Pues este video es porque un amigo me prestó una sierra en donde cortó cosas, alimentos y todo, pero se filtra mucho los líquidos por aquí, por acá. Entonces fui a comprar un tipo de empaque. Estos empaques normalmente los venden en todos los lugares donde venden mangueras. Fui a Home Depot pero no encontré nada de eso. Entonces creo que me costó este pedacillo, es como medio metro cuadrado, me costó como 100 pesos. Y una cosa que nunca falla es tener un desarmador, marca Trooper, lo compré en Home Depot pero lo venden en todos lados. Y tiene todo, te cuesta como 250 pesos, pero con este desarmador tienes todo, puedes abrir todo. ¿Por qué? Porque esta sierra tiene como que distintos tipos de tornillos, tiene tamaños y distintos tipos de tornillos. Entonces con este, ni batallas. Muy recomendable este tipo de desarmador. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, este video va de atrás para adelante porque ya la había desarmado toda. Entonces voy a empezar a cortar los, ¿cómo se llama? El empaque a la medida, para que no se empiece a filtrar todo por aquí. Por los agujeritos, por las orillas. Ahorita vamos a ir viendo cómo le vamos a hacer. Como ya se puede ver, ya le puse aquí los empaques. Bueno, ya le corté, pero bueno, acá se ve. Ahí están todos los tornillos. Si ven, son distintos tamaños, maneras. Principalmente porque hice esto. Por dos cosas. Una, se estaba atorando. Y dos, se estaba filtrando. Entonces cualquier cosa la cual tú cortaras, se iba filtrando los líquidos. O inclusive a lavarla. Con un trapo casi casi seco, como que ya se filtraba todo. Entonces aquí ya tenía como unas tapitas. Déjame las agarro. Eran estas. Que iban aquí. Iban aquí estos cuatro. Se las quité porque estaban haciendo que topara con la sierra. Entonces eso hacía que se atorara. Pero estaban los huecos. Entonces ya le puse cinta. También le voy a poner cinta aquí. Donde están los tornillos. Lo malo es que aquí no se puede. Porque aquí es donde se atora la sierra. Este, traté de tapar lo más que pueda los huecos. Pero no se puede. Tiene dos grandes problemáticas aquí. Una, este. Que si quieres se filtra y puede venir entrando hacia el motor. Y dos, en esta parte. No le puedes poner ningún tipo de empaque. Porque si no, entonces no puede girar. Y luego no le puedes apretar demasiado. Porque si le aprietas demasiado por abajo. Esto ya no gira. Ya no se mueve. Que es parte principal. ¿No? Entonces. Por esta parte. Y por aquí. Por el frente. Se va a seguir filtrando agua. Entonces cuidado. Al hacer la limpieza. O al estar cortando. Digo. Como quiera se va a seguir filtrando. Y pues por esta parte también. Entonces en teoría. Ya medio la arreglamos. Yo. Mi recomendación. Si pueden utilizar otra sierra. Casera. O comprar otra sierra casera. Mejor. Esta me la prestó mi amigo Horacio. Le hice aquí las modificaciones. A ver si Horacio. Este. No se enoja. Pero. Pues yo creo que son buenas modificaciones. Porque como quiera. Se filtraba todo el agua para adentro. ¿No? Entonces. Ahorita. Hacemos la prueba. Para ver si funciona. Y si no hay ningún problema. Pero. Bueno. La sierra. Vamos a conectarla. Ya nada más falta poner los otros tratamientos. Pero es lo de menos. La sierra está funcionando. Este. Les digo. Yo no sé si no la sé usar muy bien. Pero es una. Al final de cuentas. Es una sierra casera. Entonces. No debería tener. Ciertos problemas. Como de limpieza y mantenimiento. Ciertos problemas. Pues no sé. Yo creo que si tiene mal diseño. Ya que se. El agua se va a seguir filtrando. Por detrás de la sierra. Por aquí. Y se va a seguir filtrando. Por acá. Por aquí. Y por aquí. Por el frente. Entonces. Pues. De vez en cuando. Van a tener que seguir quitando esta parte. Para seguir limpiando. Esto. Sí. Y probablemente. Se vaya a filtrar por la parte de abajo. Por aquí están los tornillos. Por aquí se empieza a filtrar. Entonces. Este. Pues mi recomendación es. Utilizar otra sierra. Pero. Si tienen esta. Pues. Nomás háganle ciertas modificaciones. O tengan cuidado con lo que. Con la limpieza. Con el mantenimiento. Pues. A ver si. Sirve este video para algo. No.